Sin Xavi, Iniesta ni Neymar y con Messi a medio gas, el alma del Barça anoche fue Fábregas. Estuvo en todos los goles. En el primero es el más listo el que se da cuenta de que si presiona puede robar. Lo hace y echa a correr para acabar disparando. Su tiro es el origen del tanto de Alexis. La posición de interior beneficia su juego, capaz de leer aquí el desmarque de Messi para jugar de primeras. El árbitro paró la jugada por fuera de juego, pero lo cierto es que el servicio de SES dejaba solo al argentino. En la jugada del segundo gol aparece en un primer momento para descongestionar. Toca de primeras hacia atrás y sigue atento la jugada que se desarrolla por la otra banda. Cuando Messi atrae a los rivales, él ocupa el espacio vacío. Así cuando le llega el balón está libre de marca para disparar. La suerte hizo el resto. Un gol que llegó tras una jugada elaborada, pero SES también supo cómo actuar en una acción más directa. Cuando Messi lanza el contragolpe, él le acompaña pero buscando el espacio. En el momento en el que Leo le asiste, pega un último acelerón. Queda ante el portero y resuelve por el primer palo. El Barça había sentenciado. Parece que un martes a las 10 de la noche que no es tan importante, que todo el mundo da por seguro de que se va a ganar y son los partidos más difíciles y son los que al final te acaban dando esos tres puntos que a lo mejor necesitas al final de la temporada. ¡Gracias!